Yo quiero hablar en esta hora del poder que hay en la iglesia, la autoridad que Dios puso en la iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Si usted nació de nuevo, si usted tiene a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, pues usted es iglesia. No tiene que ser perfecto porque no hay nadie perfecto, pero sí tiene que haber tomado esa decisión de decir al Señor Jesús, sí Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, entonces tú eres iglesia. Y tenemos que entender que sobre la iglesia, Jesucristo, el que nos hace iglesia, el que nos hizo iglesia, Jesucristo sobre su iglesia, puso una autoridad impresionante. Y desde esa perspectiva yo quiero exhortarte, porque tú no tienes que tener temor, tú no vienes a orar con miedo, tú no vienes a orar con duda, tú no puedes darle cabida a tu vida. El espíritu de intimidación, el espíritu que habla diciéndote que todo se acabó, el espíritu que viene a decirte que tú perdiste, el espíritu ese demoníaco que viene a recordarte tu error del pasado y a robarte la esperanza. En Cristo Jesús siempre hay esperanza y en Cristo Jesús siempre hay una nueva oportunidad. Hay una escritura que quiero compartir contigo, esta escritura está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Y esto tiene que ver con la relación de Jesucristo con su iglesia. Notemos cuando yo te leo ahora, notemos que Él puso la autoridad no solamente sobre los apóstoles, Él puso la autoridad sobre sus seguidores, sobre sus discípulos, sobre aquellos que le seguían, sobre aquellos que le llamaban Señor, sobre aquellos que habían confiado en Él. Mira lo que dice, Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, eran 70, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso es poderoso lo que ellos están diciendo. Porque la autoridad contra las huestes de maldad, contra los demonios, estaban en los 70. No simplemente estaban sobre los 12, estaban sobre todos aquellos que seguían Jesús, que el mismo Jesús había impartido su autoridad. Y Jesús le contestó, no veía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y mira esta parte, he aquí, os doy potestad. La palabra potestad habla de autoridad, habla de algo que es impartido divinamente. Es porque Dios quiere. No es porque tú y yo lo merecemos, o no es porque tú y yo sabemos mucho. Es porque Dios quiere, Dios puso potestad, Dios puso poder, Dios puso autoridad. Es una impartición divina. Y en esta revelación tú vas a orar, en esta revelación tú vas a creer. Porque en esta revelación tú vas a caminar en fe y tú vas a salir adelante. Tu familia va a salir adelante. Tus hijos van a salir adelante. Tu economía va a salir adelante. Tu iglesia, tu ministerio, el llamado de Dios en tu vida va a salir adelante. Tal vez tuviste como alguna piedra en el camino. O tal vez algo te detuvo. O tal vez has echado hacia atrás. Pero tú te vas a levantar ahora en la potestad que Jesús puso sobre sus discípulos. Y tú vas a creer, tú vas a orar y tú vas a soñar. Me encanta esta palabra cuando dice, he aquí o soy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Poderoso. Sobre toda fuerza del enemigo. La iglesia de Jesucristo tiene potestad. Y tú me estás viendo ahora y tú dices, pero pastor, estoy mal. Estoy en depresión. Mis hijos están mal. Mi economía está mal. Mi hogar está mal. Pero no es casualidad que tú estás conectado a enlace en esta maratónica. Yo vine a decirte que sobre todas fuerzas del enemigo en ti, Jesús puso una impartición de autoridad, de potestad y de poder para vencerla, para salir adelante. Es hora que como cristianos oremos, sembremos, prediquemos y actuemos en la revelación que sobre nosotros hay una potestad mayor. Señor, no vamos a orar más a la defensiva, porque sobre ti, sobre mí hay una potestad mayor. Vamos a orar y vamos a actuar a la ofensiva, no a la defensiva, a la ofensiva. Cualquiera que sea tu problema en esta hora. Y yo quiero hablar específicamente a personas que están lidiando con crisis en la familia. Crisis en la familia, una enfermedad en un ser querido, una crisis en un matrimonio. Tal vez tu relación con tus hijos ha cambiado, ya no es la misma. O tal vez recientemente hubo una pérdida en tu hogar, una pérdida en tu casa, que ha sido muy difícil salir adelante. Pero yo vengo a decirte que en ti, puesto por el mismo Dios, hay una potestad, hay una autoridad para que tú te levantes a creer, para que tú te levantes a profetizar un futuro mejor. Aquello que Dios te ha prometido, Él te lo dice antes que suceda para que tu boca lo repita. Vuelvo a decir eso, aquello que Dios te ha prometido, Él te lo ha dicho antes que suceda para que tu boca lo repita. Porque hay poder en la iglesia, porque hay potestad en un discípulo de Jesús, porque aquellos que le amamos, aquellos que confiamos en Él, sobre nosotros Dios ha puesto potestad sobre toda fuerza del enemigo. En esta hora, ¿qué es lo que te agobia? ¿Cuál es la situación que tú estás enfrentando en tu familia? ¿Cuál es la situación que tú estás enfrentando en tu matrimonio o en tus hijos? ¿Será una enfermedad? ¿Será una crisis económica? ¿Será que un hijo lo descubriste en droga? ¿O será que la perversión sexual y la confusión sexual, ese espíritu demoníaco que está visitando el planeta Tierra, es un espíritu de anticristo, esa confusión sexual sobre las nuevas generaciones, es un espíritu del anticristo. Pero yo vengo a decirte que Jesús dijo que sobre toda fuerza del mal, su iglesia tiene potestad.